Según datos de la Comisión de Candidatura Nacional, luego de este 11 de marzo, Cuba podría tener el segundo parlamento con mayor participación femenina del mundo. Entre los 605 candidatos, más del 53% son mujeres. Cienfuegos tributa a esa estadística. Las féminas, que han predominado también entre las autoridades electorales y en el aseguramiento de los comicios, constituyen en esta segunda etapa de las elecciones generales el 69% de las aspirantes para ocupar escaños en la Asamblea Nacional. El ascenso de la participación de la mujer a la vida pública está reconocido en la preferencia por ellas en la totalidad de la candidatura, para delegados provinciales y como representantes del territorio en las labores legislativas. 57 de los 98 postulados son del sexo femenino. Delegadas de base, representantes del campesinado, técnicas, profesionales, funcionarias, estudiantes, investigadoras, también aquellas que han escalado posiciones hasta la dirigencia política de la nación, fueron retribuidas con la confianza popular entre las más de 12.000 presentadas en todo el país. En la Asamblea Provincial podrían ocupar 41 de los 75 puestos, acentuando el predominio femenino en el gobierno Cienfueguero, luego del próximo domingo, cuando el pueblo diga en las urnas la última palabra. Inmari Barcia, Notisur.